La presa de Coincio este fin de semana, fungió como sede para la primera Copa Vaz Orilla Elite Morelia, donde hubo la participación de pescadores de muchas partes de la República Mexicana en dicho torneo. Caleb Rodríguez, jefe de la Tenencia Morelos, resaltó la importancia de recuperar estas zonas naturales de la ciudad, con este tipo de eventos deportivos. Sí, fíjate que estamos impulsando el tema ecoturístico en la zona de aquí de Tenencia Morelos, la presa es de Coincio, porque ahí está la compuerta, pero la verdad es que más del 80% de esta presa le pertenece a Tenencia Morelos. Estamos trabajando porque podamos hacer más eventos, como lo que mencionábamos, que hay una bajada que vamos a hacer de ciclismo extremo, que ya estamos trabajando en ello con el ejido de Tenencia Morelos y también queremos hacer eventos de deporte, como natación, pero para eso necesitamos que cese el tema de que pescan, pero con redes o con tarrayas, y pues eso es un riesgo porque hay gente que ha muerto ahogada, porque se enredan en las redes y es sumamente peligroso. Entonces, apoyamos este tipo de eventos porque es pesca deportiva, es el primer evento de hecho que se hace, esperamos que después sea mucho más grande, pero en este caso ellos cuando pescan, lo miden, como se mencionó, y vuelven a regresar al pez, al agua. Entonces, ese es el tema que sea atractivo en ese sentido para aquí. Por su parte, Adrián Bustos, representante de la Asociación Purépecha de la Rama, invitó a todos los competidores a tener una competencia sana y limpia recordando el fin de esta actividad. Estamos disfrutando, disfrútenlo, gócenlo, hagan su mejor esfuerzo y la tenencia Morelos los espera. Esta presa es para todos los usuarios y bueno, ¿qué puedo decir yo? Gobierno, gracias, estamos todos y vamos a hacer que este torneo siga año con año, dando más. Saben que estamos a sus órdenes aquí en Morelia. Gracias. Es así que los anzuelos se lanzaron a la orilla de la presa de Coincio en búsqueda de la especie ganadora. Con imágenes de José López, informó para Noti 13, Amirani Gutiérrez.